Hoy toca hacerle review al Spider-Man Future Foundation de traje negro que ya no trae blister Y por ende viene en este empaque horrible De accesorios incluye cambio de manos de Spider-Man y de puño También incluye dos telarañas para que te diviertas posándolo Y la figura es esta que tenemos acá Podemos ver que a ver la pintura no les quedó tan bien Pero esto ha estado pasando últimamente con los empaques nuevos de Hasbro Ahora en cuanto a articulación, la articulación de la cabeza está pues un poco limitada Te dice que no, te dice que sí pero no va hacia los hombros Trae articulación de mariposa, esto sí es bastante bastante dinámico Articulación doble en el codo con pines negros La cadera gira en 360 grados Articulación en la parte de arriba de la pierna Doble en rodilla, una en la pantorrilla Y la articulación clásica en el pie La verdad sí es un Spider-Man bastante posable Sobre todo por la apertura que tiene en los brazos Colores bastante bonitos Aunque la pintura pues no está tan perfecta como me gustaría Y por si alguien se lo preguntaba Así se ve junto al Future Foundation de traje blanco Si te gustó no olvides seguirme y nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!